Bien, pues vamos a ver qué hay detrás de un proyecto de docking. Aquí tengo en el escritorio, en la terminal, este folder de ARIL Hydrocarbon Receptor Repressor, que es parte de uno de estos proyectos. Y parte del proceso es empezar desde un archivo de PDB, que son coordenadas. Aquí lo podremos ver en la interfaz gráfica. Este es ese receptor. Le faltan pedazos, a lo mejor se podría hacer algunas cosas para limpiarlo un poquito más y que quedara un poquito más práctico. Pero creo que se puede uno centrar, y eso es parte de estos proyectos, en ubicar dónde hay cavidades, dónde se pueden unir los ligandos. Entonces, bueno, para ese proceso hay que empezar con algunos comandos básicos. Todo se puede hacer en línea de comandos. Y yo a veces lo prefiero así mucho porque permite hacerlo remotamente, no solo en la computadora local, como ahorita lo estoy haciendo, sino yo podría mandar esto a un equipo de super cómputo y de esa manera no solo desarrollar el proyecto, sino hacerlo en condiciones que me permitieran usar ese poder de cómputo para mejorar la calidad de mis resultados. Estoy tratando de escoger la línea de comandos correctas, pero creo que no es lo que quiero hacer este comando. Entonces, este comando que estoy usando lo que hace es que toma la estructura en el formato en que se la estoy dando originalmente, en PDB, y la va a convertir en otro formato que incluye cargas y otro parámetro de los átomos incluidos. Y le pido al final que revise los hidrógenos, que usualmente no se determinan experimentalmente, y los enlaces. Y creo que eso debería funcionar sin problemas. Ahora, hay muchos tipos de docking. Uno, Autodock Vina, que es muy bueno, muy poderoso, y permite el que no solo se encuentre la forma en la que ligándose una el receptor, sino también cambiar la conformación del receptor. Y hay una versión distinta, me atreveré a decir mejor en ciertos aspectos, que se llama Autodock. Autodock FR es otro algoritmo semejante a Vina, y que también permite hacer ese cambio local en el receptor. ¿Cuál de los dos es mejor? La verdad son muy buenos, son ortogonales, es decir, hacen docking, pero lo hacen de maneras distintas, y en principio, hasta cierta manera no se pueden comparar, pero se pueden usar ambos simultáneamente. Y este nuevo Vina, además, permite hacer docking de dos ligandos simultáneamente, algo que antes no se podía hacer. Ahorita les quiero mostrar cómo se prepararía un archivo para Autodock FR, para tener este docking flexible. Claro que la logística o el protocolo podría ser diferente. Por ejemplo, en este caso, que estoy mencionando que habría que encontrar qué sitios están disponibles, pues uno podría hacer esta etapa de preparación, buscar los sitios y combina ver cuál de esos sitios es mejor. E incluso luego explorar el docking flexible y hacer lo mismo con Autodock FR. Entonces, para preparar un archivo como el que ya tengo aquí, el siguiente paso para Autodock FR es usar el comando AGFRUI, que es una interfaz gráfica donde se puede preparar el receptor. Esta interfaz gráfica no tiene muchas complicaciones, pero los pasos podrían parecer complicados. Entonces, primero se abre el PDB-QT que preparamos en el paso anterior. Aquí lo vemos en esta caja. Y uno podría seleccionar un ligando, si ya se tuviera un sitio conocido, o buscar sitios, que es lo que yo voy a hacer. Para buscar sitios, le voy a pedir que calcule estos pockets, estos bolsillos donde podría haber docking. Entonces, a grandes rasgos, lo que el Autocyte calcula es dentro de la superficie de la proteína, donde hay cavidades. Y va a tratar de encontrar las cavidades más grandes posibles. A veces las cavidades no son contiguas, sino uno puede encontrar pockets aislados donde podrían buscarse cosas. Por ejemplo, aquí hay ese pocket, que se pueden controlar aquí. Acá hay otro. Ahí ese parecería estar cerca. Bueno, no, no está contiguo, está cercano. Aquí hay otro. Este tampoco está exactamente contiguo. Está cercano, está al lado. A veces hay que ver varios, visualizar varios. Estos para acá sí los consideraría contiguos. A veces hay que visualizar varios para darse una buena idea. Y bueno, si uno quisiera explorar todos, pues se puede hacer. No estoy seguro que sea lo más recomendado, porque computacionalmente va a ser más costoso y nos va a dejar con menos precisión. Sí, pues esta parte es una de esas partes que involucraría bastante tiempo. O incluso decidir a priori, en esta escala de marcador de out of sight, o en el tamaño definido por puntos, o por el radio de giro, o por qué tan oculta está la cavidad, se podría decidir dónde hacer un corte. Por ejemplo, estos puntos naranjas y estos rosas podrían considerarse como un sitio contiguo y de igual manera estos naranjas y morados. Pero este receptor lo veo bastante más complicado. Voy a hacer, hasta finalizar el proceso. Como dije, aquí esto está organizado solo por ASScore. Están muy dispersos los resultados. Voy a tratar de... Bueno, los resultados, los pockets están muy dispersos. Voy a tomar la heurística que mencioné primero. Este, no. Este, tampoco. Ah, bueno, este se ve cerca. Vamos a visualizarlo un poco más. No, son contiguos. No son contiguos, quise decir. Estos dos. ¿Sale? Entonces, vamos a asumir que queremos probar esto como un sitio de unión. Están aquí seleccionados y ahora voy a regresarme acá arriba a este botón que dice Box All Display Ligam Binding Pockets. Al presionar ese, ahora mi caja solo contiene esos sitios. Esto es muy práctico porque va a facilitar el docking. Y voy a cambiar aquí el padding a 8 o 9 para que entonces esto es lo que se incluya en el docking. Entonces, esta metodología funciona muy bien cuando se hace el docking rígido porque se encuentran estos pockets y se hace el docking. Sin embargo, habría que regresar a repetir estos pasos cuando uno quisiera hacer un docking flexible porque para el docking flexible tenemos que hacer una lista que podría ir aquí de qué aminoácidos, de qué residuos son los que van a estar móviles. Entonces, vamos a asumir que estos son los que decidimos que van a ser los residuos del docking y, perdón, el sitio del docking y tenemos que salvar ahora esto para todos los tipos de átomos con agua y el gradiente. Y voy a generar el archivo. Va a salvar un archivo nuevo con el mismo nombre que tenemos inicialmente pero con la extensión trg. En ese archivo trg va a haber una lista grande de archivos que contienen la descripción de este sitio que esto voy a buscar en el docking y que va a definir la energética de interacción entre diferentes tipos de átomos. Básicamente, sin generar ese archivo no podría ser el docking. Ahora, el docking, como lo estamos haciendo, trata de resolver dos problemas. Posición en el espacio, en este espacio definido por esta cavidad y por este cubo y la energética. ¿Cuál de esas posiciones tiene la mayor energía de interacción? Algo que a lo mejor pueden visualizar rápido es que este proceso utiliza bastante CPU. Yo aquí estoy en una máquina con ocho núcleos y está usando nada más en este proceso cuatro núcleos, cuatro núcleos simultáneamente y no estoy seguro si es este programa pero al menos creo que si es este Python está usando un giga de RAM. no es muchísimo pero vaya, a veces vale la pena tenerlo en cuenta. Dependiendo de cuántos CPUs tengan en la memoria y claro, dependiendo del tamaño de la cavidad que uno esté seleccionando pues se va a tener resultados más rápido o más lento. Este proceso también se puede hacer en la línea de comandos pero creo que la visualización de las cavidades es útil justamente para seleccionar posibles blancos o blancos relevantes en función con información de otras fuentes que no solo sea estructura. Entonces ya se seleccionó. Ahora en mi folder de los archivos ya debería estar este nuevo archivo el TRG y creo que ahora necesitaría copiar unos ligandos. Estos ligandos ya los tengo aquí en formato MOL2 que es un formato químico muy bueno porque describe átomos y los tipos de enlaces y pdbqt que sería el tipo de formato de archivo para el docking. Voy a copiar de aquí y bueno tranquilo estoy haciendo todo tipo Unix voy a copiar el bpa a el folder a donde estábamos trabajando previamente. Ahora ya está preparado como pdbqt entonces no se necesita mucho creo que lo único que no tengo a mano es la línea de comandos para hacer el docking. Sí no la he usado en mucho tiempo aparentemente y no es muy complicado aquí viene una versión muy muy sencilla pero yo quiero un poquito más complicado para controlar los parámetros del docking. Parece que voy a tener que pues sí bueno cualquier claro es que estoy viendo el incorrecto este es el que estaba buscando voy a copiarlo de aquí de la página y lo voy a pegar acá pero lo voy a editar entonces primero hay que editar el receptor ah no el ligando perdón aquí es donde va el ligando el ligando es el bpa el t es el blanco el target aquí voy a poner 5y y minúscula trg el job name que es algo que se le va a poner a los a los archivos como nombre entonces rigid está bien ¿cuántas ejecuciones? 8 creo que es bueno para hacer una prueba número de evaluación 20.000 y esto es menos el CID es un parámetro que puede sonar raro pero computacionalmente hablando uno puede querer que los resultados sean determinísticos es decir que no importa cuántas veces haga el docking sea exactamente igual o que cada vez que lo haga salga diferente porque se seleccionan números aleatorios para empezar las cosas entonces lo primero se utiliza para verificar verificar código pero lo segundo debería ser lo más realista entonces déjenme tratarles de explicar el número de evaluaciones usualmente a mayor número de evaluaciones mejor y lo mismo con el número de runs algo que vamos a ver ahorita en cuanto lo ejecuten es que ese número de runs literalmente se traduce a un muestreo y lo podemos ver aquí donde vemos las afinidades el tamaño de los clusters de los resultados y el número de runs en estos resultados entonces si se fijan el cluster size la suma de estos valores corresponde al número de runs este cluster el primer cluster es el mejor representado porque tiene tres resultados y la afinidad es más alta ahora si ejecuto si ejecuto esto pero con se lo hice muy rápido con con 8 le voy a dar 100 y le voy a dar 2 millones y creo que aquí le podría decir bueno creo que no importa si, no, si se importa voy a pedirle que solo use 6 CPUs para que no interfiera con la grabación ah, algo hice mal ah, la C mayúscula es de covalente no de núcleos aquí C minúscula entonces ahí lo voy a ejecutar se va a tardar más porque ahora no son 8 son 100 y además 2 millones de evaluaciones eso quiere decir que ahora si vamos a poder seleccionar el resultado de mayor afinidad y que tan representado está es posible ocurre muy frecuentemente con ligandos de mucha variación estructural que uno puede tener un resultado muy muy bueno pero es el único y en cambio resultados de menor afinidad de afinidad no tan buena en realidad debería ser de mayor pero bueno a veces se vuelve el lenguaje complicado un resultados con que no son tan afines pero que tengan mayor representación y eso podría ser más o se puede justificar con eso la selección de ese resultado contra un resultado que es único entonces ya vamos al 50% ahorita no recuerdo mis números favoritos aquí dicen 200 mil evaluaciones puedo porque no puedo ver más de este texto ah por defecto ah eso también lo podríamos hacer por defecto 2.5 millones de evaluaciones y creo que para muchos ligandos para algún buen número de ligandos 100 bueno si lo mandáramos a Supercomputo si le pediría tal vez 500 mil evaluaciones y definitivamente la versión default de la del max evals perdón quise decir de 100 a 1000 runs para tener buena estadística y el número y el máximo de evaluaciones en 2.5 millones creo que sería un buen compromiso en particular si lo mandas a una Supercomputadora como pueden ver aquí yo con 6 núcleos pues hacer 100 no fue nada complicado y salió un muy buen resultado y bastante bien representado haciendo 100 prácticamente el 93% de los resultados tiene esa afinidad y si se fijan el efecto sobre la afinidad más alta encontrada es poco pero se puede cuantificar son 3 y 4 7 kilocalorías de hacer 8 8 runs acá arriba y 2000 evaluaciones a 100 runs y 2 millones de evaluaciones vamos a ver qué pasa si le quito el max evals y entonces lo haría el número de fault que serían 2.5 millones y acá en runs lo voy a dejar en 100 me da me da un poquito de miedo darle los 8 CPUs así que con 6 y el resto que se quede para la grabación aquí en el OBS también es un ligando pequeño de hecho podría aprovechar para mostrárselos es es el es uno de los componentes principales de los plásticos transparentes modernos BPA este es ese ligando entonces si se fijan este enlace este enlace este y este al menos 4 enlaces su rotación afectaría la conformación de esta molécula este la afectaría menos porque es simétrico hay una simetría C3 aquí en este carbono pero estos particularmente los oxígenos que podrían hacer interacciones de puente de hidrógeno y la posición de estos anillos si afectaría que tanto que tanto puede que tanto encajaría diferente en diferentes lugares esta molécula ligandos más complejos con más enlaces sencillos siempre van a ser más complicados y computacionalmente va a tardar más tiempo en salir un resultado en el docking como este aquí aquí les mostré cómo hacer un docking a partir de un receptor y un ligando pero esta misma metodología con un poquito de script en la línea de comandos se puede escalar para hacer por ejemplo todos estos ligandos al mismo tiempo aquí no veo cuántos cuántos ligandos tengo hay 27 items y si descontamos este plans que es un archivo que contiene todos son 26 y dado que hay pares mol 2 y pdbqt quiere decir que hay 13 ligandos únicos entonces con un poquito de magia en la línea de comandos uno puede hacer que este proceso se repita uno por uno de todos los ligandos y tener la estadística ahora para todos los ligandos en esencialmente las mismas condiciones vean la afinidad aún con 2.5 millones de evaluaciones la afinidad ya no mejoró la estadística está muy parecida entonces esto es a grandes rasgos cómo sería docking con ADFR para encontrar sitios en proteínas rígidas y después esto se modificaría para hacerlo con flexibles pero eso se los muestro en el siguiente video gracias por vernos gracias por verme denle like suscríbanse y bueno si tienen sugerencias háganlas no puedo atenderlas a todos pero las tendré en mente peace gracias 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 gracias